Chicos, 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 tengo algo que contarles, hace ya 5 años atrás me pedí muñecos oficiales de Cristiano Ronaldo y de Messi Escuchen bien, hace 5 años atrás Resulta que nunca me llegó los muñecos y yo me di por vencido, dije bueno, me estafaron ¿Y qué creen? El día de hoy visito a mi madre y me dice, oye papi hecho Bueno, bueno, no me dice papi hecho, me dice, hijo hecho, eh, bueno no Estoy agarrando señal carnal El punto es que mi madre me dice, hijo, hace 5 años atrás te llegaron 2 muñecos y me olvidé avisarte Sí, mis amigos, los muñecos llegaron hace 5 años atrás a casa de mi madre y ella se olvidó avisarme Eso no es asunto mío Pueden ver a este Cristiano Ronaldo que aún está en el Madrid porque obviamente lo pedí en el 2018, hace 5 años atrás Y bueno, ahí está mi Cristianito Y aquí está Lionel Andrés Messi, obviamente cuando todavía estaba en el Barça Pero ustedes se preguntarán, papi Edson, ¿por qué nos muestras los muñecos? Porque Cristiano Ronaldo y Messi han ganado muchas Champions y el día de hoy papi Edson juega la Champions League en FIFA Mobile Así que con la bendición de Cristiano Ronaldo, ganador de 5 Champions League Y con la bendición de Messi, ganador de 4 Champions League Vamos a ganar este partido Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo del FC Mobile Como pueden ver mi plantilla está muy bien, tenemos 87 de GRL Lo que quiero es cambiar mi lateral derecho y posiblemente mi extremo derecho Después lo demás de momento lo veo bien Así que de una vez vamos a abrir muchos sobres con la oportunidad y la esperanza de que nos puedan salir estos jugadores tan cracks que tenemos acá Así que vamos a pagar joyas, ¿ok? Pagamos más de 6.000 joyas Y ojalá haya algún jugador buenísimo acá Atentos, atentos Y... No, ningún jugador bueno Amaboncita Bueno amigos, vamos a buscar más jugadores y vamos a abrir este ultra sobre Así que hay chance de que nos salgan buenos, buenos jugadores Pagamos 2.500 FIFA Points Y atentos Este ultra sobre contiene a... Tiene que ser jugador Tiene que ser... Solo moned... No, esto es una estafa Esto es una estafa Voy a pagar otros 2.500 FIFA Points Por favor, FIFA Mobile, deja de estafarme Deja de estafarme y dame un jugador Dame un jugador Bien, 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 bien Eso me gusta Eso me aprende Es Cristiano Es Benzema Francés Dembélé No, defensa central Chelsea ¿Qué? Disassi 84 de media No, brother No, no te necesito Y como ustedes saben El juego regaló a Zidane Icono Así que podemos ponerlo en reemplazo de Sneijder No me baja la media Pero... Zidane tiene... A ver, mira Este Zidane tiene 82 de media Y mi Sneijder tiene 88 Uf, uf, brother A ver, a ver, a ver A ver, de momento me quedo con Zidane Porque sigo con GRL de 87 Y antes de seguir A lo que vinimos A jugar la final de la Champions Real Madrid vs Barça En FIFA Móvil Mejor, 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 mejor dicho FC Mobile ¡Qué emoción, qué emoción! Aquí está la alineación De mi Barça, cracks A ver, a ver, a ver Yo creo que Romeo jugaría acá Le daría mejor Después, después Gundogan segundo tiempo Gabi segundo tiempo Mmm... Me gustaría este João Cancelo Por este lado Porque mira João Cancelo como lateral izquierdo Tiene 86 de media Pero si lo ponemos Como lateral derecho Tiene 77 Eh, ya, bueno Jugaremos así como está Amigos míos Sean todos ustedes Bienvenidos a la final De la Champions Ahí está el Real Madrid Con el Barcelona, cracks Lewandowski del Barça Capitán Capitán del Madrid Está el crack De Valverde del Uruguayo Mira nada más esto Por favor Imagino que está ahí Mira, Chouameni, Mendy Debe estar también Vinicius Junior, Rodrigo Barça vs Madrid ¿Qué final, cracks? Ahí está la alineación Del Madrid Tiene Bellingham Ahí está Rodrigo Buen equipo Y ahí está la alineación Del Barcelona Y bueno, mis amigos Empezamos la final Lo tiene ahí el crack De Bellingham Mucho cuidado con Bellingham Que puede hacer muchos goles Vamos Lewandowski Bien Lewandowski El polaco Se prepara el polaco Uy ¿Está para dónde quepa? Vale, vale, vale Lewandowski Atención Lewandowski toca para Pedri Bien Pedri Vamos Pedri Vamos a un centro Centro de Pedri Uy No, no se pudo Brothers Para el segundo tiempo Haremos cambios Vamos a meter al crack De Gundo Gana en reemplazo De Oriol Romeo Vamos a meter a Gaby En reemplazo De Joao Félix Y de momento De momento está bien Guardamos los cambios Y empezamos Bueno, continuamos Mejor dicho Lo tiene Lewandowski Atención Vamos Lewandowski Vamos Lewandowski Lewandowski Amigos Aparece el polaco Cuando nadie se lo esperaba Lewandowski Marca el primer gol En esta final De la Champions League Contra el Real Madrid Y el Barça Va ganando 1 a 0 Mira, mira, mira Ahí está Lewandowski Se acomoda Y dispara Y nada que hacer Para Kepa Ahí están mis cambios Brother De verdad que me encantan Mucho los gráficos Del FIFA móvil Brother Están buenísimos Y ahí lo tiene El recién ingresado Ilkay Gundogan Vamos Gundogan Mira, mira Mira este pase Mira ese pase Mira ese pase No, el pase era Para Lewandowski Pero Uy, casi, casi Atención que lo recupera Ahí Valde Lo tiene Gaby Vamos Gabycito Vamos Gaby Qué linda Gaby Qué linda Qué linda Gaby Qué pase para Rafinha Y mira Rafinha No, quién me lo ha quitado Mendy me lo quitó Brother Aquí lo tiene Rafinha Vale, vale Vale Rafinha Vale Rafinha Rafinha Y atajón Atajón de Kepa Amigos míos Termina, termina Esta final Hemos ganado Por la mínima diferencia 1 a 0 Los del Madrid Bastante tristes Los del Barça Contentos porque vamos a levantar La Champions League La Copa amigos La orejona La anhelada Y mira, mira nada más Lo hace el capitán Lewandowski El mismo que hizo el gol Y sí amigos El Barça campeón amigos Qué bonito Mira nada más Por favor Qué lindo De verdad que yo muy contento Muy feliz Es bellísimo Volvemos a tienda cracks Para abrir estos sobres De defensa popular Vamos a abrir de momento 8 sobres para pagarlos Con joyas todos Y atentos Tiene que haber ahí Algún jugador top Y Hay Hay amigos Atentos Suiza Portero Sommer Inter de Milan Sommer Cuánto de media 87 de media Mira que no está mal Yo tengo a Pope Pope es buen portero Pero no sé cuánto de media tenga Así que vamos a hacer la prueba Sommer de momento Muy bien Vamos a ver si hay otro Bueno Bueno no Veo que Pope tiene 87 Y Sommer también 87 Así que yo me voy más por Sommer Porque me encanta Un poquito más Así que de momento Pues Sommer va a ser ahora El titular Y mejor mejor Que vuelva nomás Sneijder En plaza de Zinedine Zidane Y ahora sí Me gusta más Seguimos en tienda Abrimos dos sobres más De defensa popular Y vamos a ver si hay algo Y pues no No hay nada más Que jugadores Que no me interesan Vamos a intercambiar jugadores Me pueden dar uno de 80 A 89 de media Por 50 mil monedas Y pues dos jugadores más Que he ofrecido Y vamos a ver El jugador que me dan Es Atentos 82 Vaugranter Bueno Vamos por otro jugador Entre 75 A 89 de media Y este sobretiene a Atentos No Que mal Que mal Que mal Eso fue una estafa Eso fue una estafa A ver vamos a intentar otra vez Confirmamos Hacemos otro intercambio Y Vamos Dame uno bueno Dame uno bueno Bien 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 Esto me gusta Esto me gusta Brother mexicano Ok Delantero Lo sabe Galaxy Chicharito El chicharito Hernández Brother Chicharito Hernández ¿Eh? ¿Cuál era su frase? Imaginemos Cosas chingonas Imaginemos Cosas chingonas Miren que también podemos canjear a Jordi Alba Vamos a dar a estos tres jugadores Y aquí me pide que de un jugador Ah vale 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 Lo doy fácil Lo doy fácil Lo vamos a dar a este brother Confirmamos Y Ah pero un millón Me saldría un millón Mmm Yo creo que vale la pena amigos Yo creo que vale la pena Ahí está Jordi Alba 86 de media De la MLS Del Inter de Miami Bienvenido Otra vez al Barça Algo inteligente que puedo hacer Es meter a Jordi Alba Acá a los suplentes Ahí está muy bien Y llevarlo como titular En reemplazo de Cole Y pues a Cole Lo tendríamos que Lamentablemente Vender Ok 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 amigos Por Cole me pueden pagar Mira 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 14 millones 14 millones Lo vendemos Confirmamos Y amigos míos Posiblemente Ahí están mis órdenes En un momento más Cole se nos irá 20 minutos después Y efectivamente amigos Cole se fue Recibimos más de 13 millones Y ahora tenemos 30 millones Brother Tenemos 30 millones Para fichar Me alcanzará para fichar A Cristiano Ronaldo Ahora para 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 Vamos a restablecerlo Vamos a buscar a Ronaldo Ahí está Me alcanzará Tengo 30 millones Y Ronaldo vale Uy 37 37 brother Mamita mía Podrías Ya me alcanzas Para este Ronaldo Por ejemplo Para el Nazario O para este bicho También Y me sobra Me sobra todavía Vamos a ver si se puede Con Messi Con Messi Brother Tengo 30 millones Mamita mía Este Messi vale 17 Y me alcanza igual Me alcanza Pero ustedes Que dicen Podrías 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 irme también Por este Kieran Mbappé Que vale entre 32 33 millones No estaría mal No estaría mal Para mi Para mi plantilla Podemos vender también Alguno que otro jugador Este Caicedo Mira que no No me sirve mucho Lo voy a vender También estoy poniendo En venta a Pope Mis brothers Lo lamento muchísimo Pope C nos va Vamos a mis órdenes Ahí está Puse la venta A varios jugadores Pero yo sé que ahorita mismo Pope C va a ir Mientras tanto Ya tuviera para fichar A ver Vamos a mis órdenes Pope se vendió Más de 5 millones Y ya tengo 35 millones Brother Ya tengo 35 millones Ya me alcanza Para mi Cristiano Ronaldo Ya me alcanza Para mi Ronaldo Uy 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 Ahora vale Ahora cuánto vale Si lo queremos comprar 39 millones 39 millones amigos Yo tengo 35 O sea Vamos a seguir vendiendo Mira aquí tengo varias órdenes Se van a vender Y vamos a seguir juntando plata Para fichar a Cristiano Si tú quieres que fichemos A Cristiano Ronaldo Pues simplemente Deja tu like Ahora mismo Y nada mis amigos Yo muy contento Por haber ganado La Champions League Con el Barcelona Una final Pero muy muy buena Donde ganamos 1 a 0 Con gol de Lewandowski Y nada mis amigos Pórtense muy bien Hagan sus tareitas Y ya saben que Para el próximo capítulo Del FIFA móvil Vamos a sacar Como sea A Cristiano Ronaldo Vamos a comprarlo Pórtense muy bien Y hagan todas sus tareitas Papi Edson Los quiere muchísimo Chao cracks El plaf tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con Edson